Falta mayor motivación a la población para incorporarse al Cuerpo de Policías de Seguridad Pública Municipal, pues en lo que va del año solo se han incorporado 25 elementos, informó el alcalde de Pachuca, Elezar García Sánchez. En entrevista, comentó que la convocatoria para entrar al Cuerpo de Policías sigue abierta. Sin embargo, aclaró que para ingresar deben completar un tiempo de capacitación, además de pasar por varios filtros como exámenes de confianza. Por ello, en lo que va del año solo se han incorporado 25, con lo que suman ya 430 elementos. Comentó que en el estado se cuenta con el Instituto de Formación Profesional, en donde los aspirantes a policías pasan un curso de capacitación en donde se preparan desde la parte mental hasta la física. De acuerdo al alcalde, la Secretaría de Seguridad Pública de Pachuca tiene un déficit de 30% de elementos. Se necesitan por lo menos 100 policías más para cubrir todo el municipio y mejorar la dinámica laboral, por lo que la convocatoria continuará abierta por tiempo indefinido. Con información de Tania Monroy e imágenes de Omar Vargas, para Síntesis Hidalgo, Jorge Vargas.